El éxito que hemos tenido ha sido con el 010. El 010 es un servicio de atención telefónica que contrató en su tiempo el PP y después el PSOE lo mantuvo. Siempre ha sido privado, pero estaban en un proceso en el que las trabajadoras no cobraban el sueldo. Llevaban cuatro meses sin cobrar. Entonces, como Gobierno, propusimos que se remunicipalizara y las trabajadoras pasaran a ser personal laboral o algo del Ayuntamiento. Fue un choque muy grande. La oposición PP-PSOE-Ciudadanos se opusieron radicalmente. La empresa había dicho que no quería continuar. No había motivo para no remunicipalizar. No había empresas que quisieran seguir, de las siguientes en la licitación. Todas habían rechazado seguir y entonces procedimos a remunicipalizar, pero lo llevaron a juicio. Y estuvo en juicio un montón de tiempo junto con las trabajadoras, que hasta ahora estaban firmemente convencidas de que aunque perdieran el trabajo, esa situación no se podía mantener. De acuerdo con nosotros o más o menos con nuestro apoyo, decidieron ir a la justicia laboral. Y a los pocos meses lo ganaron. No podía ser que el Ayuntamiento no pagara a unas trabajadoras. Y gracias a eso, aunque no se había ganado todavía el juicio que haya mantenido la oposición, procedimos a remunicipalizar por orden del juzgado laboral. ¿Y ellas pasan a ser personal laboral? Pasan a ser personal laboral, no. Pasan a ser personal del Ayuntamiento, pero tendrán que opositar para sacar la plaza. Sin embargo, y es curioso, al mismo tiempo, PP, PSOE y Ciudadanos votaron a favor de remunicipalizar la empresa Zaragoza Arroba Expo, que es un resto que quedaba de aquella expo maravillosa del 2008, en la que solo quedaban funcionarios de alta dirección, hace que eran nueve. Y esas se han remunicipalizado corriendo por voto de ellos. Sin embargo, estas 14 trabajadoras se nos achacó que eran enchufadas nuestras cuando las había colocado el PP y el PSOE. Cosas curiosas que pasan. Trabajadoras que estaban en una situación muy precaria, cobrando 800 euros, les llamaban por horas, encima varios meses sin cobrar. Era terrible la situación. Bueno, pues hasta que en un juzgado nos dijo que eso no podía ser, no nos dejaron hacerlo.